Desde la Universidad La UTEC fue sede de la capacitación organizada por el Grupo Multisectorial COST El Salvador, del cual es miembro asociada y que tiene el objetivo de implementar el monitoreo de transparencia a procesos de obras públicas a fin de incidir en la participación y contraloría ciudadana en el ejercicio de rendición de cuentas. Representantes de los sectores públicos, gremiales, academia y sociedad civil analizaron y discutieron tópicos relacionados con la ética, transparencia y corrupción en procesos de construcción de obras públicas.